Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista, si quieres empezar a practicar otro tipo de ciclismo más allá de las rutas largas que recorres con tus amigos, entonces es posible que estés pensando en cambiar de bicicleta y pasar de una rígida a una de doble suspensión para verte como todo un profesional bajando por los senderos más exigentes. Así que en este video te voy a mostrar las bicicletas de doble suspensión más baratas que podemos encontrar en el catálogo de las marcas más reconocidas, pero ojo, las bicicletas de este top serán las más baratas de cada marca, más no del mercado. Y antes de comenzar, este video tendrá dos partes, en esta primera parte hablaremos de Specialized, Scott, Giant y Marine, y en la segunda parte hablaremos de Trek, Orbea, Belfort y Alubike, comenzando el top con la bicicleta más costosa y al final del video la bicicleta más barata. Así que sin más, vayamos a ello. Specialized Stump Jumper Alloy Comenzamos este top con la Specialized Stump Jumper, una bicicleta de trail con un cuadro de aluminio cónico como no podría ser de otra forma. En la geometría del cuadro podemos encontrarnos que el ángulo del tubo de dirección en esta bicicleta es de 65 grados, por lo que será muy divertida a la hora de bajar. Este cuadro es Boost de 12x148mm y tiene 130mm de recorrido en la parte trasera, con un Shock X Fusion 2 Pro con un bloqueo de dos posiciones, acompañado de una tijera de suspensión RockShox XC35 Silver, una horquilla de aire con barras de 35mm, medidas Boost por supuesto y 140mm de recorrido. La transmisión de esta bicicleta es SRAM SX Eagle de 1x12 velocidades. Aquí por el precio de la bicicleta esperaría un poco más por parte de Specialized, pues el rendimiento de esta transmisión deja bastante que desear, situándose por debajo de Shimano Deore 1x12. Los frenos que monta esta Stump Jumper son unos Tektro Gemini Comp de doble pistón con rotores de 200mm en la parte delantera y 180mm en la parte trasera. Los aros son robal de aluminio con 30mm de ancho interno y son tubeles ready. En estos aros se montan unos neumáticos Gripton, marca de Specialized de 2.3 pulgadas de ancho y puedes encontrarla en tres colores diferentes. Y estas características vuelven a la Specialized Stump Jumper una bicicleta ideal para pasar del cross country al trail. Esta es una bicicleta muy versátil con la que bajarás de maravilla, pero aún podrás subir cómodamente y puedes adquirirla por tan solo 59 mil pesos mexicanos, siendo esta la bicicleta con doble suspensión más barata de Specialized. Scott Spark 970 Continuamos con Scott, una marca que ha dado mucho de que hablar en los últimos años y la MTV con doble suspensión más barata de esta marca es la Spark 970 con una geometría revolucionaria que llegó al mercado en el 2022. Este cuadro es de aluminio con una dirección integrada, pues dentro de ella pasan los cables de frenos, dropper, cambios y el tubo de la horquilla que es cónica. Además con este sistema de dirección, Scott te permite modificar el ángulo de dirección del cuadro, veniendo de serie 65.8 grados. Este cuadro es Boost y tiene 120 milímetros de recorrido en la parte trasera con un Shock X Fusion Nude 5 con tres modos de bloqueo, acompañado de una horquilla de suspensión RockShox Judy Silver de aire con barras de 30 milímetros de ancho y 130 milímetros de recorrido. La palanca de cambios, las bielas, cadena y cassette son SRAM SX Eagle, el mismo modelo que monta la Specialized, mientras que el desviador trasero es SRAM NX Eagle, gama que está a un escalón por encima del SX Eagle. Los frenos de esta Scott Spark 970 son los míticos y confiables Shimano MT200 con rotores de 180 milímetros en ambos frenos. Los aros de esta bicicleta tienen 30 milímetros de ancho interno y son de la marca Syncross, la cual es propia de Scott, montando unos neumáticos suave el Wicked Wheel de 2.4 pulgadas de ancho y puedes encontrarla en tres colores diferentes. Y es igualmente una bicicleta para trail con recorridos un poco menores a la Specialized, sin embargo personalmente el diseño de este cuadro me encanta y puedes ser dueño de una por tan solo 58 mil pesos mexicanos, siendo esta la bicicleta con doble suspensión más barata de Scott. Si estás en busca de una bicicleta para empezar a rodar o buscas cambiar de transmisión, en mi página de Facebook tengo disponible una Marine de Trails semi nueva, tengo otras dos bicicletas en verdad bastante baratas, una transmisión completa y unos ruedos listos para montar y si te interesa algo puedes darte una vuelta. Giant Stance 2 Giant o Giant, el mayor fabricante de bicicletas en el mundo, tiene disponible en su catálogo la Giant Stance 2, una bicicleta que tiene un cuadro de aluminio cónico, pero aquí sí encontramos ya un punto negativo, pues no es boost, tiene medidas para un eje de 135 x 5 milímetros, algo que podemos aceptar en bicicletas de entrada de $10,000 hasta $20,000 pesos yéndonos muy arriba, pero en bicicletas con el valor de esta Giant creo que es inaceptable. En la parte trasera tenemos un recorrido de 120 milímetros con un shock Zuntour Raidon, acompañado de una horquilla de suspensión firmada por la propia marca, una Giant Crest con barras de 34 milímetros y medidas boost. La transmisión de esta Giant es de 1 x 10 velocidades, con bielas de la marca Praxis y los demás componentes en Shimano de oro. Los frenos son los Shimano MT200 con rotores de 180 milímetros en ambas partes y las ruedas son Giant AM de aluminio, son tubeless ready y montan unos neumáticos Maxxis Forecaster de 2.35 pulgadas de año. Esta bicicleta la puedes encontrar en dos colores y si la comparamos con las dos anteriores, podemos observar que recorta calidad en bastantes componentes, como en el cuadro, la horquilla, la transmisión que a pesar de ser Shimano de oro reduce el número de marchas de 12 a solo 10, además el shock pasa a ser Zuntour y la puedes adquirir por 40 mil pesos mexicanos. Desde mi perspectiva considero que no vale la pena, pues hay una mejor opción por casi el mismo precio, la cual es la siguiente. Marim Riftzone 1 Bicicletas Marim, una excelente marca fundada en California, Estados Unidos, nos ofrece una bicicleta para trail de doble suspensión que por lo menos en cuanto a componentes le da la vuelta a todas las anteriores, si tenemos en cuenta su precio. Hablamos de la Marim Riftzone 1, que tiene un cuadro de aluminio cónico con medidas Boost y 125 milímetros de recorrido en la parte trasera con un Shock X Fusion 2 Pro, acompañado de una horquilla RockShox Recon Silver Boost de aire con barras de 32 milímetros y 130 milímetros de recorrido. En la transmisión 1x11 de esta Marim podemos encontrar a diferentes marcas, pues el mando de cambios y el desviador son Shimano Deore, el cassette es un race y las bielas están firmadas por la propia marca Marim, los frenos son los Shimano MT200 con rotores de 180 milímetros en ambas partes y los aros son de aluminio doble pared de la marca Marim y son tubeles red. Esta Marim tiene la misma horquilla y Shock de la Trek Fuel X, una transmisión que no te dará problemas con un buen rango de 11 velocidades y un cuadro bastante resistente de buena calidad, dándote características muy superiores a la Giant Stance 2 y puedes adquirir esta bicicleta por 38 mil 400 pesos mexicanos, siendo incluso más barata que la Giant, por lo que en este rango de precios es una clara ganadora y una excelente bicicleta para comenzar a sentir el placer que te da bajar en una bicicleta de doble suspensión, por lo que la Riftzone 1 es la bicicleta con doble suspensión más barata de Marim, aunque yo me sigo quedando con el cuadro de la Scott la verdad, así que tú dime en los comentarios cuál es tu favorita de estas cuatro. En el siguiente vídeo hablaremos de las MTV con doble suspensión más baratas de Trek, Orbea, Belfort y Alubike, en donde las dos últimas tienen un precio un poco más reducido, si quieres saber cuánto cuestan y todas sus características dale click a este vídeo, yo soy Obed y estás en Somos Ciclismo. ¡Gracias! ¡Gracias!